¡Suscríbete al canal! ¿Es tu gente? Lo que queda de él. ¿Por qué creéis que acudo a vosotros? Por aquí. ¿Y por qué ahora? Hemos estado tranquilos y planeando dejar la ciudad, pero necesitan un chivo expiado. Intentan secar nuestro equipo. Diría que lo han conseguido. Solo intentamos defenderlos. Joel, ayúdame con esto. ¿Qué tal estás? Sobreviviré. Para, soldados. Es la salida, bajo el puente. A mí nunca me gustaron mucho. Pasemos con sigilo, aunque no sea tu estilo. A ver qué tal. Sigamos. Hay que llegar a esa puerta. La justicia no espera, soldado. No. No, no. Da igual. No, no, no. No, no, no. No, no, no. 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 No, no, no. No, no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no.